¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No centro, bien Juan! ¡Vengo centro, Carlos! ¡Llegó! ¡La mano arriba, la mano antes! ¡Vámonos! ¡Encontra! ¡Vengo, Juan, sigo! ¡No, por qué, tío! ¡No se va a dar esto! ¡Vamos! Ahora, arriba. ¡Vamos! 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 ¡Pricia, leyes, saludable! ¡Vale! ¡Vamos! ¡ YouTube! ¡Vamos! ¡Bien! Gracias.